Este nuevo menú de Curry Kingdom es como creamos con el enfoque de crear algo nuevo, algo creativo que no existe en el mercado todavía. Queríamos crear algo que es diferente, una mezcla entre comida de India y comida de Asia y Américas en general. La idea con esos cocteles era como ofrecer algo que uno no puede imaginar, ok, esos dos sabores uno puede mezclar y cuando prueba uno piensa guau. Hay una invitación para todos los audiencias o público que vean CB24 para que vienen a Curry Kingdom para probar nuestro nuevo menú y cocteles. Muchas gracias.